Ahí está el jugo, ahí está el jugo. Mira el coco ahí donde está. Mira tú, mira bendito la bruja ahí, mira. Mira la bruja ahí, mira. Niño, abre la puerta que Amanda está bien a buscar. Mira Daniel, pásame agua para echarle agua. Yo tengo agua, agua, Jules. Mira esta buena, Bucati. Mira cómo está. Mira cómo está ahí. Abre la puerta. Abre. Abre la puerta, Luis Daniel. Luis Daniel, que llegó tu mamá a buscar, que me abra la puerta. Tengo que tener paciencia. Luis Daniel. No queda abrivalo. Ni matao. Llámame a Cristofilo ahí arriba. ¡Calo! Llámame a Cristofilo ahí arriba. ¡Calo! Yo voy a ver si él lo va a abrir el mítico. ¡Abre la puerta tú! ¡Ábreme la puerta que tengo que buscar una cosa! ¡Báñame, espérame! ¡Mira el pico, monotín! Y ustedes se están riendo para que él crea que esté relajando con él. Luis Daniel. ¿Dónde son los niños? Mira, abre la puerta, muchachos. Ven, ven, abre la puerta, corre. Corre, que llegó el motor. Carlos te compró motor, muérete. Echa de la agua. Corre para que te... Ven a ver el motor azul que te compró Cristofilo. ¿Qué color fue que tú dijiste que lo querías? ¿Eh, Luis? Luis. ¿Qué color fue la que tú querías el motor? ¿Eh? 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 Abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta, Luis Daniel. ¿Tú crees que en la caseta te iba a pasar eso? Echale un chín de agua, ven. Echale un chín. A ti nunca hubiera pasado eso. No vuelve más para acá ese. A ver su papá, que vuelve. Abre la puerta. Es que él está sueñando, mami, todavía. Él no está ni una sueña o no, ya. Era malicia. Mira, parte. Luis. Dios mío, que no abre la puerta. Luis, abre la puerta, Luis. Luis. Ay, Dios mío. Luis. Te voy a meter en mi boca. Es un niño, oye. Vamos. Ábrame la puerta. Para atrás. Y tú estás quitando, ¿por qué no? No, mira, Daniel. ¿Qué? Me abre la puerta. Ábrame. 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 Gracias.